Buenos días, mayna ¿Tenemos por acá a alguien? A veces nos acompaña también Que bueno, Dios le bendiga Que no hablan quechua, pero está con nosotros ¿Cómo lo recibimos a ellos? Amén Lo aprecian a nuestro idioma quechua Hay muchos de nuestros hermanos Hay muchos de nuestros vecinos Lo aprecian, lo valoran Esa quechua que Dios nos ha dado Es un privilegio, mis queridos hermanos Hay que valorarlo, hay que amarlo Amén Entonces, javaícos son chiquiá Que rimariz son chiquiá quechua manta A veces quechua está combinando Que es español rimariz Aunque manam combinar sacchunichas peipas A veces combinará monía Así estamos, hermanos Javaícos son chiquiá que Dios nos ha dado Palabranta E conan temprano Dios nos ha dado Palabranta cama, mis queridos hermanos Javaícos son chiquiá Libro de Génesis Génesis capítulo 1, versículo 27 1.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 4.27 4.27 4.27 1.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 6.27 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 7.27 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 8.27 7.27 7.27 8.27 7.27 7.27 8.27 8.27 7.27 8.27 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 9.27 8.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 10.27 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